La ingeniera Vilma Rosario Peñafiel ya no es más la directora financiera del municipio del Cantón Morona. En entrevista para Exprésate Morona Santiago, dijo que su salida fue voluntaria, mediante la renuncia al cargo por motivos personales. Efectivamente, yo presenté mi renuncia al municipio de Morona por razones netamente personales. Lo había presentado el día domingo, me parece que fue 26 o 25, no me acuerdo exactamente. He conversado con el señor alcalde sobre la decisión de renunciar y obviamente quedé trabajando hasta fin de mes con el fin de entregar toda la información que correspondía a mi cargo, como lo dispone la ley. Mi renuncia lo presenté por razones netamente personales. Hemos conversado con el señor alcalde, le agradecí por esta oportunidad que me dio de trabajar en la institución desde el inicio de su administración. También me agradeció por los servicios que he prestado con mi ética profesional y honestidad que me caracteriza y el aporte que he dado a la institución, al municipio durante estos dos años, cuatro meses que laboré junto al señor alcalde, Franco Ingalarza, en el municipio de Morona. Expresó que la dirección financiera es una función que genera una considerable carga de estrés por la alta responsabilidad de manejar los recursos económicos de la institución. Por sí, la dirección financiera es un trabajo estresante. La dirección financiera realmente es un poco complicada, diríamos, en todas las entidades porque al director financiero le corresponde manejar todos los recursos financieros de la entidad, ¿no? Tanto ingresos como ingresos y obviamente respetando lo que dispone la normativa legal. En el sector público se hace solo lo que la ley dispone y a veces eso trae choques quizás con el resto de personal, con el resto de responsables de la ejecución presupuestaria como son los directores, ¿no? Pero eso sucede en todas las entidades porque no todos comprendemos la normativa legal y por el desconocimiento quizás cometemos errores pero en la dirección financiera, como dice el dicho, no se les pasa una, ¿no? Y desde allí regresan los documentos y quizás causa algún tipo de discrepancia con el resto del personal. Se requieren manejar los recursos con transparencia ceñidos a la ley ya que la Contraloría vigila el uso correcto de los mismos, comentó. Así es, recuerden que todos los dineros públicos son sagrados, como lo dice la normativa. Se debe manejar con total transparencia tanto los ingresos y egresos y además existe una entidad de control que lo está vigilando, ¿no? Que es la Contraloría General del Estado quien realiza las auditorías respectivas y obviamente en el caso de existir alguna observación al manejo financiero quedan las auditorías con los hallazgos y las responsabilidades respectivas que nosotros como servidores públicos debemos responder ante el ente de control y eso es lo que se trata de evitar, yo creo que todos los directores financieros evitar porque si uno trabaja, obviamente es para obtener su remuneración por el servicio que se presta, no para pagar sanciones a la Contraloría General del Estado o quizás una responsabilidad civil devolver recursos a la misma institución, ¿no? En eso uno se trata de cuidarse lo máximo y como debe hacerlo es cumpliendo lo que dispone la ley. El sector público se hace lo que dispone la ley, simplemente si usted cumple lo que dispone la ley no va a tener problemas a futuro con la Contraloría General del Estado y de esa manera lo he venido trabajando. Ustedes conocen mi trayectoria aquí en esta provincia, cuál ha sido mi ética profesional como técnica, lo he venido haciendo de esa forma y dando mi asesoramiento respectivo al señor alcalde y a los diferentes directores departamentales para manejar con transparencia los recursos financieros del municipio y considero que así lo hice durante los dos años, cuatro meses. Recordó que ella estuvo al frente de la Dirección Financiera del municipio mientras la ciudadanía cuestionaba las ordenanzas que tiene que ver con cobros. Realmente al hablar de recursos financieros siempre va a ser un problema un talón de quiles porque a los ciudadanos no nos gusta pagarnos, ¿cierto? Es más, con esta situación económica que vivimos realmente se ve más complicado el pago de tributos a la municipalidad y eso pasó con contribuciones especiales de mejoras. Fue una ordenanza que no aprobó el Consejo por pedido de la ciudadanía, ¿no? Pero ¿qué pasó con esto? Dificultó obviamente el realizar una obra tan importante para el Cantón Morona como fue el mercado porque no pudimos obtener ese crédito que el Bede nos exigía, cuál era nuestra contraparte. También tuvimos la ordenanza que acabamos de aprobar al Consejo de la Empresa Pública. También el desconocimiento quizás de las personas hace que protesten, ¿no? El déficit de vivienda en el Cantón Morona en el país es alto. Y si a través de la empresa pública el municipio puede ejercer esta competencia y con créditos incluso del mismo Bede, porque existe una línea de crédito del Bede, la empresa pública puede de alguna forma construir estas viviendas para las personas que quienes más necesitan, ¿no? En vez de pagar un arriendo pueden pagar su propia casa o su propia vivienda. Esto causó quizás mucha discusión en no entender cuál es la función de la empresa pública. Obviamente que al inicio tiene unas transferencias del municipio para poder establecerse, diríamos, la empresa pública, que está considerada en el presupuesto de este año y el presupuesto del próximo año. Pero de allí tiene que ser autosustentable la empresa, con sus propios ingresos, sus propias utilidades, o no se llama utilidades en el sector público, sus propios excedentes, pueda mantenerse la empresa pública. Eso fue también que causó mucha discusión en el Cantón, pero al final ha sido aprobada. Otra de las ordenanzas que queda pendiente es sobre la exoneración de los adultos mayores. Esto también fue muy discutido en la municipalidad. Lo que corresponde al artículo 13 de la ley del adulto mayor, se tomó la decisión con la firma con el registro civil de que la exoneración sea automática. Y eso se ha cumplido. Los señores adultos mayores pueden revisar las planillas de agua potable desde el mes de septiembre. Así no hayan hecho ellos el trámite. Quienes cumplieron los 65 años de edad están exonerados de lo que corresponde al servicio de agua potable conforme lo dispone la ley, obviamente. Y en el caso del artículo 14 de impuestos, se estuvo trabajando en una ordenanza para viabilizar de alguna forma el trámite, que eso es lo que han reclamado los adultos mayores, para que se les extienda la exoneración. Esperemos que eso se discute allá en los próximos días, se socialice con los adultos mayores y sea aprobada esta ordenanza que se emite para la exoneración respectiva. ¿Quién ocupará su lugar? Le preguntamos. Finalmente. Desconozco realmente. Eso ya son puestos de confianza del señor alcalde. Él sabrá nombrar a algún profesional que pueda desempeñarse en el cargo y a lo mejor en los próximos días sabremos quién es el que me reemplace en la dirección financiera del municipio de Morón. Miguel Alfonso Parra, exprésate, Morona Santiago.